Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Buenas Noticias. El día de hoy quiero compartir con ustedes cuatro cosas que Satanás odia de los niños. Una, hacen guerra espiritual y tienen revelación de Dios. En el Salmo 8, en el versículo 2, dice, Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. En otra versión dice, has establecido tu fortaleza en los pequeñitos que maman. Un niño pequeño de pecho no puede hablar. Entonces, esto me hace pensar que tiene que ver un poco con el balbuceo ese que hacen como bebecitos. Tal vez está relacionado con las lenguas angélicas que también habla la Biblia. Además, en Mateo 11, 25, dice, Es decir, los niños al parecer tienen una cercanía especial con Dios, tienen una revelación constante con Dios. Número 2, hacen una alabanza perfecta. Y esto también está relacionado con el Salmo que acabamos de decir. Pero dice también en Mateo 21, 14, del 14 en adelante, dice, Y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos, ya no estamos hablando de niños tan pequeños, sino de muchachos un poco más grandes, niños o adolescentes, que gritaban en el templo y que decían, ¡Osana al hijo de David! Y se indignaron entonces y dijeron a Jesús, ¡Oye lo que están diciendo estos! Y Jesús les dijo, ¿Acaso nunca leíste de la boca de los niños y de los que amaban, perfeccionaste la alabanza? O sana, ese grito sana es un grito de júbilo, así más o menos como ¡Aleluya! Literalmente significa, ¡Sálvanos ahora! Pero se usa como un grito de júbilo. Entonces, estaban alabando a Jesús por todo lo que habían hecho. Número 3, a los niños les pertenece el reino de los cielos. En Mateo, capítulo 18 Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, la verdad, la verdad, les digo, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que, el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Y también dice, en Mateo 19, del 3 al 15, Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusieran sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. Número 4 Satanás quiere evitar que una generación de guerreros de Jesús se levante. Satanás quiere evitar que una generación se acerque a Jesús. En la Biblia nos dice cuáles son los objetivos de Satanás. Jesús dice, Satanás no vino sino a matar, a robar y a destruir. Pero para lograr eso tiene muchas estrategias. Pero una de las estrategias principales que tiene, una de las estrategias básicas que tiene el enemigo es que ataca desde el fundamento, ataca desde el principio para que lo que a partir de ahí surja sea algo corrompido. Y esto lo vemos como ejemplo precisamente en Génesis cuando engañó a Eva y tentó a Adán. Porque él sabía que a estos dos que son los primeros logró hacerlos pecar a partir de ellos. Todo lo que va a salir arriba va a estar corrompido. Y eso hoy día aún lo hace. Por lo tanto, quiere acabar con generaciones de niños, con generaciones de personas desde que son niños, aún desde antes de nacer. A Éxodos número uno comienza así. Hay un nuevo rey, un nuevo faraón. Y ve que el pueblo de Israel está tomando mucha fuerza, está creciendo mucho en Egipto. Y por temor a ellos, manda a que todos los niños varones que nacieran inmediatamente fueran asesinados. Yo voy a leer. Éxodo uno. Después, el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención. Durante el alumbramiento, si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces, el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan luz con mucha rapidez y siempre llegamos tarde. Por eso, Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose. Y se hicieron cada vez más poderosos. Aquí este detalle me gusta mucho. Las parteras que salvaron a los niños, que los defendían, Dios fue bueno con ellas. Entonces, el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Había una persecución impresionante en contra de los bebés porque tenían miedo de que se levantara esa generación poderosa. Y el rey aquí está representando al enemigo del pueblo de Dios. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. En Mateos capítulo 2, en el versículo 16, pasa una historia no es exactamente similar, pero el principio y fundamento es el mismo, matar a los niños. Dice, Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo según el tiempo que había averiguado de los magos. Aquí el contexto es que que los magos según las estrellas habían seguido la estrella que anunciaba el nacimiento del rey de Israel. Pero en ese momento, Herodes, que era el rey de Jerusalén, quiere evitar que ese rey nazca y crezca y se toma el poder. Y manda a cometer esta atrocidad de matar a los niños de dos años para abajo, que era lo que él calculaba que debía tener Jesús en ese momento. Sin embargo, también aquí viene la buena noticia. Jesús protege a los niños. Aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí estamos hablando del enemigo de Satanás. Odia a los niños por varias razones. Sin embargo, hay una herramienta que usa Satanás y es personas. Son personas las que cometen estas atrocidades. Continúo. Jesús protege a los niños. Después de que habló con los discípulos de quién era el más importante y dice que como los que sean como un niño es el más importante en el reino de los cielos, siguió hablando y dice Les digo la verdad. Y siguió hablando Jesús. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí tropiece o dice o caiga en pecado o peque, sería mejor para esa persona que se ate una soga al cuello con una piedra de molino y se tire a las profundidades del mar y se ahogue. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Y aquí está hablando de la gente pero específicamente está hablando de los niños. Las tentaciones son inevitables pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto si tu mano o tu pie te hace pecar córtalo y tíralo. Más adelante en el versículo 10 dice cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre. Amigos yo creo que no es un secreto para nadie que estamos viviendo en un acecho fuerte donde todos podemos ser víctimas de violencia todos los adultos los niños hombres mujeres cualquiera estamos expuestos a la violencia sin embargo los más vulnerables son los niños desafortunadamente hay personas que están al acecho viendo a quien dañar así como el enemigo están al acecho como un reú urgente viendo a quien devorar pero desafortunadamente muchas veces son personas cercanas a los niños los que les hacen daño seamos nosotros entonces un instrumento de Jesús para protegerlos y criarlos y amarlos aún antes de nacer porque antes de que los niños salgan a este mundo ya Dios pensó en ellos como iban a ser si iban a ser niños si iban a ser una niña ya tiene un plan hecho para ellos seamos un instrumento de Dios si te gustó este video te invito a que comente te invito a que te suscribas al canal y lo compartas que Dios te bendiga nos vemos nos vemos